muy buenas tardes a todos hijos de egipto seguimos seguimos está chulo el mapa está complicado porque tenemos que construir cerca de aquí pero lo podemos hacer así vale eso nos va a facilitar un poco las cosas un poco más dice que a estos les gusta que no lo había oído les gusta vivir al lado de los complejos podemos hacer city complejo city complejo si nos dejara hacer los tres complejos eso es otra que no lo sé pero bueno vamos a vamos a ello vale 1 2 3 4 camino pues sí hasta aquí más o menos sí 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 hasta aquí no me he equivocado con los no te has equivocado está bien 12 12 12 12 12 12 aquí va a ir el primero vale cruce para poner lógicamente este todo justo es muy bueno me gustaría poner el local de ese net dejar un hueco para el local de ese net esto aumentaría mucho la población voy a dejárselo vale a ver un 2 12 12 12 12 creo que aquí justo es el local de ese joder tío madre mía no seré yo el que el mejor calculador de la historia madre mía tío vale el agua no podemos ponerlo en otro sitio que no sea aquí o sea que aquí va a ir el agua chicos aquí va a ir el agua y también me gusta porque me queda cerca a esto de los de lo que viene siendo el bazar me gusta me gusta bastante que quedé por aquí aunque esto también lo podríamos poner de agua y poner los bazares aquí no te digo yo que no sería mala idea no te digo yo que no sería mala idea poner aquí los bazares no lo sé poner la mayor cantidad de agua allí vamos a ponerlo aquí vale servicios el médico cuadrado aquí es que me está quedando todo cuadrado qué pasa el dentista el buticario 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 y cuadrado aquí el de las momias la oficina del recalador de impuestos y quiero poner un palacio de justicia si no es menester vale la escuela todo esto me quedaría aquí perfecto que podéis ir viniendo ya sin ningún problema vamos quito el pause los dioses templo de baz templo de baz yo los templos los quiero poner por aquí el templo perra sí los quiero poner por aquí los templos no no quiero que se me vayan muy allá tampoco vale vale la plaza pues mira la plaza la voy a poner lejos porque esto sí que me importa maldito carajo este por aquí además como la utilizamos mucho pues hay que joderse como la utilizamos mucho pues me gusta que esté por aquí la plaza vale vale chicos empieza a llegar gentecilla los edificios del ejército sí que los voy a poner y los voy a poner ya además mira que bien me quedan aquí los edificios del ejército voy a poner la academia militar por supuesto que va a ir aquí cuidado no has puesto servicios aquí se te va a quemar todo esto tío vale se te va a quemar todo esto si no pones atención tío hay que poner un poco de atención vale 1784 todavía no me he endeudado vale la policía tampoco la ha puesto mira aquí me cabe de lujo de momento de momento vamos a poner el reclutador que yo creo que va a ir aquí sin duda alguna un fuerte de arqueros otro fuerte de arqueros lo sé necesito almacenes para qué para el cobre quiero que no aceptéis nada y la aceptéis todo de cobre hay alguna ciudad que compre lanzas no pues podíamos poner tonto sigue venga empieza vamos a poner el alarmero vale vamos a poner el alarmero esto corre mucho riesgo de que se nos queme ¿verdad? pero mucho mucho aquí decía que yo podía ver detrás de los edificios puedo ver una mierda puedo ver vale o sea que cuidado si tengo un reclutador vale empiezan a llegar empieza a llegar la gente este es el de agua se va muy allá vale no sé si está llegando gente ya a las minas todavía no me preocupa 2430 vamos a poner la escuela de juegos malabares y el conservatorio que yo creo que no hace falta ponerlo cerca de aquí ¿no? no pon aquí el conservatorio en la escuela de danza uh la escuela de danza es grande de cojones pues ponla por aquí y si la pones aquí bien también perfecto bueno hay aquí un pequeño jerebeque de caminos pero bien vale mejor no juntarlos vale ahora cuando empiece a llegar comida necesitaremos más gente viene más gente quiero que el supervisor político no este nos ponga esto y que empiece a llegar más gente puentes me dijiste que no podía ponerlo no parece es que no me deja poner ni un puto puente bueno pues nada pues no viene nadie medio me resulta un poco extraño aquí viene más gente vienen a comerciar necesito ay que no he puesto la alfarería tú ¿dónde puedo poner la alfarería? ¿dónde habías dicho? este es el mejor sitio para ponerla puñetera alfarería tío ya es que no quiero que se me queme nada aquí ¿sabes? ¿por qué no venís a currar? tenéis mucho curro chicos vamos 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 vale no hay espacio no hay espacio porque todavía no hay comida y no hay comida ¿por qué? porque no vienen a currar esta gente ¿dónde va? ¿dónde coño va esta gente? ¿se pira? ¿estoy haciendo algo mal? no sigue viniendo gente pero de muy poco a poco armas ¿y quién solicita armas? armero ay dios como lo sabía yo sí ponlo aquí no aceptar nada me vais a aceptar todo de armas ¿vale? si quiere armas hay que dárselas tío necesito que venga gente a currar sobre todo aquí aquí de momento no hay nadie vale vale el agua ya la están llevando bueno pues no viene gente como veis como veis sí que estamos llevando cobre pero no tenemos actualmente nada de comida no sé qué hacer un un dos un dos un dos un dos vamos 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 quiero ver a más gente es que no veo es que no veo ningún movimiento y en las tierras tampoco lo veo la tierra es estéril no está conectada está conectada a la bomba de agua no si están todas conectadas a la bomba de agua vale ya se me falta campo de trabajo como va a venir la gente si no tienes conectado a un puñetero campo de trabajo creo que es por eso entiendo ahora vienen más por aquí vienen más yo no sé por qué estáis dando este este pedazo de vuelta tío pero bueno necesito gente tío necesito que venga gente ya y que ocurren no sé si os estaréis dando cuenta de la situación o más vale el oro va a entrar el oro está entrando me congratula entre el oro bastante la verdad llega más gente mogollón mogollón lo que no me estoy explicando muy bien es lo de la lo de la comida tío tengo puesto todo ¿no? lo tengo todo conectado ¿no? no sé llegará ahora gente está llegando ahora gente dale un puntito de velocidad venga al 13 vale aquí pone que ya hay trabajadores pero no los voy a cosechar ¿eh? reconocer tengo la mina de cobre ya gente sí y las minas de oro también uff ya los voy a cosechar tío menos mal ¿cómo están los dioses? paz está benevolente y paz simpático bueno pues esto fluye empieza empieza a entrar oro 489 empieza a entrar los chicos vale hace falta 285 trabajadores pero bien empieza la gente a llegar esto es un comienzo vale esto es un comienzo para ver si empiezan a traerme comida el oro viene por aquí el oro viene por aquí y traen bastante vale y traen bastante míralo 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 pum 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 1362 1400 vale empezamos a entrenar cerámica reconocer ¿cuánta gente tenemos? 279 ¿por qué la tierra es 49% fértil? ¿por qué no? si está llegando agua no lo entiendo muy bien no lo entiendo muy bien porque me dice que es el 49% si está estoy metiendo vale empieza a llegar comida chicos a ver si conseguimos el boom vale 1641 720 207 trabajadores hacen falta ahí trae más oro venga meter más orito en nuestras arcas empezamos a entrenar a gente lo que no veo es el cobre yo tenía cobre no mina de cobre mina de cobre bueno lo importante es que que se empiece vale ya tiene cobre de las armas vale bien 287 287 trabajadores hacen falta vamos a poner como siempre plazas quiero que empiezan a aumentar todo lo que sea posible pero no puedo si es que no esto no lo entiendo aquí tiene que ir aquí tiene que ir aquí tiene que ir vale vale reconocer porque se ha derrumbado la mina si tengo a estos no sé muy bien por qué pero si me vais a empezar a tocar las pelotas cuidado la acequia no entiendo muy bien porque dice que está al 45% venga vamos más oro necesito y necesito más gente o sea que necesito más comida ya 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 es que acabo de empezar por eso no he enviado armas a Iken porque acabo de empezar vale entonces ojo aquí están dejándome el cobre pero yo el cobre no necesito aquí para hacer las armas necesito mucha más comida vale que sí que sí que ya necesito más gente 314 trabajadores no van a llegar si no hay comida si no hay comida no van a llegar tío la enfermedad ataca ¿dónde? aquí porque no hay médico ¿no? vale tranquilo ahora os pongo médico no os preocupéis ¿dónde está la gente que tiene que estar con la comida tío? no quiero que venga más gente claro claro si no podemos llenar los vamos a intentar llenar esto de gente tío no sé qué me ha dicho espérate vale lo sé que se necesitan empleados pero me tenéis que dar un poco de tiempo ¡hola! claro porque ha salido todo eso tío acaba de salir un montón de uy la hostia tío no 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 tío no claro ya más gente pero es que acaba de salir un montón de comida a ver un montón de comida no ha salido nada de comida eso también te lo tengo que decir que comida ha salido muy poca porque la tierra no es fértil vamos a ver qué pasa necesito otro bazar métemelo papiros ahora venga tío o sea no estoy para papiros 3.423 ¿cuánta gente venga? falta 286 trabajadores ¿y tú qué haces? claro es que todo está a a lentitud ¿sabes? todo está a lentitud ¿por qué? porque no llega gente tío por eso va todo tan lento porque no llega gente el boticario aquí quiero un boticario aquí venga chicos una enfermedad ataca lo sé pero aquí hay un médico necesito más médicos ¿vale? mientras el oro sigue llegando y el cobre está aquí parado y no me traen armas pero bueno ya tengo ejército por lo menos tío es que están aquí escondidos en el verde este reconocer no puedo enviar nada ¿vale? 984 hace falta otros 253 trabajadores o sea tenemos que subir mucho esto vamos a dar vamos a darle vamos a darle dioses aquí a esta gente venga venga tíos venga tíos o si vais subiendo un poquito hace falta 238 necesito que necesito más comida tío es que no hay comida tío pesca sí pero es que pesca es que es que no hay tío o es que tienen que ir donde haya peces ¿no? no lo sé luego pondré aquí uno de estos de pesca ¿vale? a ver qué pasa pero el tema es problemático en los próximos 18 meses dice que envío un ejército a ver voy a enviar a los leopardos ahí ¿vale? y Ken hasta aquí pueden ir por tierra vale necesito más comida todavía tío bueno ahora la población ha mejorado un poco más solo necesito 179 trabajadores pero tengo mucho oro estoy subiendo cada vez más en oro tío o sea que bien de momento bien y tengo armas puedo meter como ha dicho el supervisor militar fuerte no construido ahí me trae más oro de momento past vamos a empezar a celebrar superfestivales ¿vale? para esta gente ¿viene más gente o no? sí ahí viene más gente y chicos tengo que mirar solicitud de papiros ahora fuera de cámara miraré bien que cuál es es el 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 dios que necesita esta gente ¿vale? porque yo no lo tengo claro y lo podríamos poner incluso aquí esto no me lo dice yo creo que es el de base vale perfecto ¿cómo están los dioses? están a tope están a tope tío y aquí lo puedo poner si lo pongo aquí sería un puntazo sería un puntazo bastante pero luego no se se va a poder poner el otro a ver es que no me quedó claro antes ¿vale? mansión más taba bolsa de orbelisco palacio pabellón médico alfanería religión complejo de templos diosiris no tengo osiris paz paz o ra se luce la cantidad de alimentos y bienes consumidos no me digas más paz y ra paz no acelera la producción de las minas de oro y cobre a ver tío cuál era vast yo creo que vas va a ser vast va a ser vast tío vas vas a ir aquí tío venga altar de isis y oráculo lo necesito tío si me va a reducir todo eso lo necesito como agua de mayo y venga quiero que esta gente crezca ¿vale? quiero que empiecen a crecer ya reconocer pero a lo mejor es que te las puedo enviar templos de vast ya no puedo hacer más templos ¿verdad? no solo podía hacer uno nada más o sea que eso es lo que hay vale chicos perfecto pues bendice a sus casas con alimentos y con no sé qué mierda más o sea que bien vamos a empezar a recibir alimentos ¿vale? algo es algo vale hay que meter algún artículo aquí ¿no? una cerveza o algo más o eso pescado ya lo veremos vale estáis todos contentos pero paz quiero que esté más eh chicos como lo he dicho lo dejamos por aquí ¿vale? muchas gracias a todos por el seguimiento de la serie suscribiros por favor para poder seguir trayendo vídeos dejar algún comentario que también es divertido escuchar vuestras opiniones y ya está muchas gracias chao chao